Arnaldo Medina, fuiste el primer director del Hospital El Cruce cuando teníamos todo el orgullo los varelenses de tenerlo. ¿Cómo te sentís ahora? Bueno, emocionado por esta convocatoria, por el valor que le da la ciudadanía al hospital. Emocionado por los compañeros de trabajo, mis amigos que están en el hospital con los que hemos compartido tantos momentos, que se hayan puesto de pie para defender al hospital y la consigna de la salud pública, porque no es la defensa de este hospital nada más, sino de todos los hospitales, de todos los centros de atención primaria de la salud de aquí de nuestra región y de la provincia de Buenos Aires. Estamos en momentos críticos, acá ha habido por lo menos un error, pero creo que esto más allá de los números y el presupuesto es más o menos, que se anunció, un recorte de presupuesto, yo no tengo por qué no creerle, a mis amigos, jefes de servicio, gente serie, prueba, que les creo a ellos, pero más allá de esto, las prestaciones que se vienen resintiendo, falta de contraste para el diagnóstico por imágenes, suspensión de cirugías, no compra de prótesis, donde la gente empieza a hacer colectas, noticias en los diarios frecuentes en nuestra región. Digo, todo esto que lo venimos viendo y se viene denunciando, bueno, yo creo que hoy lo viene a defender el pueblo de Varela, sin banderías políticas, yo creo que es también un gesto loable de los referentes políticos, yo quiero destacar el diputado Julio Pereira, que fue quien prácticamente inició este hospital, quien pidió que se haga, quien apoyó siempre, que me apoyó permanentemente en mi gestión, porque también tuvimos problemas presupuestarios, él siempre estaba presente, el hospital funcionó y nunca se notó, entonces quiero rescatar esa grandeza de no venir, para no interferir, para no politizar este acto y para que los trabajadores puedan decirle a toda la comunidad que juntos defiendan la salud pública. Acá era criticada tu gestión por las flores, por las frutas, por el agua, ahora no hay flores, no hay frutas, no hay agua, pero sin embargo la plata no alcanza. Sí, es un gasto mínimo, ¿no? Por eso. Darle una fruta a un paciente es un hecho de dignidad, es decir, recibirlo y es un gasto mínimo, la verdad que sí, vamos a ahorrar en eso, pero bueno, se decidió ya al principio, ¿no? Bueno, sacarlo, han retirado los bidones de agua, en real, el hospital no tiene agua potable, entonces el agua disponible de los bidones, ahí lo que dicen los trabajadores es que quedaron con menos del 30% de los bidones, bueno, el papel de los baños, eso es innecesario, creo que es hasta provocador, habría que ver ahí los ahorros, esto para que se entienda, esto es un hospital de altísima complejidad, donde lo más caro son los insumos médicos, o sea, el resto que hablemos, fruta, no sé, papel higiénico, es mínimo, digamos, es irrisorio, es algo ridículo, pero yo iba a esto. Lo que sale una, no sé, una endoprótesis de aorta, que por ahí sale más de un millón de pesos, que si una persona no tuviera que comprar tiene que vender la casa, tiene que vender su auto. Pero yo iba a esto, ¿no? O sea, eran criticados por lo que daban, sin embargo ahora no lo dan y tampoco alcanza el dinero. Sí, no es que se da, es que es un derecho de la gente, ser bien atendido, dignamente. A mí algo que me indignó y me indignó muchísimo es el hecho de que traten a los referentes de cada área como mentirosos y después se comprobó... Bueno, yo les creo a ellos porque... Yo también les creo a ellos. Bueno, ya que soy amigo de ellos, hay gente de prueba, digamos. Acá en este hospital concurrieron especialistas ya con destacada trayectoria a nivel internacional, con mucha más trayectoria quizás de muchos de los que hoy dirigen el hospital, es decir, una trayectoria en sociedades científicas internacionales, estamos hablando de presidentes de sociedades científicas, gente de exposición pública permanente, que sabe lo que dice y cuando dice algo lo dice el cero. Bueno, Arnaldo, vamos por el viejo hospital, vamos a reponer el viejo hospital que teníamos. Bueno, espero que se vuelva atrás en esto, ya creo que hay anuncios que están diciendo eso de autoridades, bueno, vamos a creer que esto se va a conservar como nivel de prestación con el que venía, incluso con la posibilidad también del crecimiento necesario, por las necesidades que tiene nuestra región. Ojalá, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Claramente este anuncio fue en el marco de una reunión de las autoridades del hospital con los jefes de servicio, solicitándole a los jefes de servicio que le anuncien o que vean cómo hacían para adecuarse a esta nueva pauta presupuestaria. Claramente las características que es nuestro hospital, que es un hospital de alta calidad, perdón, de alta complejidad que brinda muchas prestaciones, esto es inconcebible para nosotros porque esto implicaría, como hace un rato decía el doctor Taker, si no hay una prótesis para un aneurisma adorta, es una persona que se muere, si no hay un COILS para un infarto, es una persona que se muere. Entonces, plantear para nosotros la disminución de las prestaciones es inconcebible, así que en función de eso salimos con este plan de acción y pedirle a toda la comunidad que nos abrace y ahora vamos a pasar al abrazo, porque lo que queremos pedirle a las autoridades nacionales, provinciales, es que restituyan el presupuesto y que garanticen que una institución como la nuestra, de alta complejidad, de alta calidad profesional y tan importante para el sistema público argentino, siga funcionando tal cual es. Doctor, para que la gente entienda, a los que no conocen el hospital, hoy por hoy, un paciente que llega, ¿qué cosas con este recorte no puede hacer? En realidad eso todavía no está determinado. ¿O qué podría hacer? Nosotros directamente nos negamos a aceptar y a pensar eso. O sea, para nosotros que somos trabajadores de la salud, del sistema público de salud, nos negamos a pensar siquiera qué puede significar tener que decirle a alguien, tener que elegir entre dos personas que tienen un infarto, a vos sí, a vos no, a dos personas que tienen un olorismo, a vos sí, a vos no. Eso no nos entra en la cabeza. Entonces, verdaderamente, esa pregunta habría que hacérsela a las autoridades que son las que nos plantean que tenemos que trabajar con un recorte. ¿Usted cree que esta situación, esta movilización masiva, pone en agenda lo que nunca estuvo en agenda de la política, que es la salud? Ojalá ponga en agenda de la política la salud. La verdad que la salud pública, la salud en general, es algo que hace muchísimos años no viene abordándose de una forma integral. Es algo que nosotros como trabajadores esperamos que las decisiones políticos se pongan de acuerdo independientemente de los colores y designan un plan de salud que trascienda a los gobiernos para poder darles soluciones reales a la población. Eso es lo que nosotros como trabajadores de un hospital público le pedimos a la política. ¿Qué significa concretamente este recorte? ¿En qué se va a recortar según lo que ustedes saben? Bueno, eso es lo que decía recién, digamos. Hace 15 días nos anunciaron el recorte y nosotros no queremos ni imaginarnos. Por eso salimos fuertemente a plantear esto. Nosotros no queremos ni imaginarnos qué puede implicar este recorte. No aceptamos este recorte. No vamos a aceptar este recorte. Por eso la comunidad está alrededor nuestro abrazándonos, porque la comunidad tampoco acepta este recorte. ¿Cómo fue que les anunciaron el recorte? El recorte fue anunciado en una reunión de jefes de servicio. De todas formas, nosotros comenzamos en el transcurso de mayo, accedimos a la documentación oficial que nos mostramos. Como somos personas de diálogo, con esa documentación nos acercamos a funcionarios de la Nación, a funcionarios de la provincia, a funcionarios locales, incluso a legisladores provinciales, a plantearles, miren está esta situación, ¿qué van a hacer? ¿Y por qué el directorio en un comunicado dice que está garantizado el presupuesto y que además no va a haber despidos? Sí, despidos lo planteamos en la conferencia de prensa. Cuando nosotros iniciamos este plan de acción, las autoridades del hospital no confirmaban la renovación de 200 contratos. A raíz de este plan de acción, a raíz de salir públicamente a plantear salvemos el hospital El Cruce, el lunes tuvimos una reunión con las autoridades del hospital y ahí nos anunciaron que iban a renovar estos contratos y los contratos están firmándose. Eso no era la verdad, es lo que ha sucedido, pero esto no estaba concreto hasta que nosotros empezamos con esto. ¿Y lo del presupuesto? Lo del presupuesto es lo que transmitíamos hace rato en la conferencia de prensa. La confianza interna en las autoridades está rota, pero no es que está rota porque se nos ocurrió antes de ayer que se rompa. Es por un proceso muy largo en el cual todos hemos planteado sistemáticamente las problemáticas que teníamos cada uno de los servicios, nosotros como asociación de profesionales y esas problemáticas jamás tuvieron respuesta. Entonces nosotros estamos hoy en una situación en la cual que nos digan el presupuesto está garantizado, no nos alcanza. A nosotros la documentación oficial es contundente. El presupuesto por el Estado en el 2017 por el hospital son 2.500 millones de pesos. En los presupuestos tanto de Nación y Provincia la sumatoria no llega a 1.500. O sea, si uno hace una conferencia de prensa, una suma aritmética de 1.100 millones menos. Entonces que nos diga alguien quedate tranquilo y a nosotros no nos deja tranquilo. Nosotros queremos muestras claras de que va a estar el presupuesto para poder seguir para poder seguir prestando ayuda a la comunidad. Como trabajadores esto ya es una victoria. Para nosotros como comunidad esto ya es una victoria. No importa que todos hayamos jodido dejar cualquier diferencia que hay en cualquier lugar y ponernos todos a trabajar y ponerlo con acá. Eso ya es una victoria. El nivel de organización interna que hemos adquirido en toda esta campaña es una victoria. Sabemos que este es un hito, sabemos que este no es un punto de fin, este es un punto de inicio. a partir de acá se adquiere mucha responsabilidad en términos internos y en términos externos creemos que vamos a poder estar a la altura y creemos que la comunidad va a seguir acompañándonos para defender a los que están aquí. ¿Vosotros estamos? Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.